Hola hola True Seekers True Seekers Hoy es un día en que todo el mundo se está se está dando cuenta de muchas cosas últimamente este no se si escucharon la nueva este hay gente la milicia están utilizando este están utilizando YF-12 para tumbar supuestos UFO no solamente en en cielos estadounidenses sino también en cielos canadienses y también en el pueblo norte en Alaska estos lugares resulta que bueno según ellos tumbaron UFOs tumbaron tres de ellos en el transcurso de una semana pero indagándose uno más profundo porque yo estaba haciendo una unos truquillos ahí una que me estaba metiendo profundo en eso entonces me puse a averiguar y al parecer son este son globos de espionaje chinos que es lo que pasa o sea el por qué porque esta gente estos seres inorgánicos están utilizando el término UFO como 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 los alienígenas verdad eso será alguna clase de serán pruebas porque si hubiese pruebas de verdad si hubiera sido un testimonio de verdad te sacarían pruebas te sacarían fotos de repente algún algunas grabaciones como quien dice no o puede ser una excusa para cubrir otra cosa verdad yo les voy a mostrar una foto aquí dentro de poco bueno ahí está una foto ahí este de 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 los globos estáticos o de los globos de espionaje china verdad ahm que por cierto o sea tan tan no sé por qué hacen eso pero de aquí a allá no este eh la la razón la razón por qué o sea esta gente estaría utilizando eh el término alienígena o ufo eh será será de repente porque están están ocultando algo que ellos no no quieren o sea no quieren ofender a nadie quieren hacer no quieren hacer el término mucho más sensible eh no sé puede ser una de otra cosa ahm pero este este viene siendo una señal grandísima de que mucha gente debería de despertar y guiarse por sí mismo pero yo no estoy aquí jajaja ah y eso es también o sea decisión tuya pues o sea así dejarte dejarte guiarte por lo que te dicen estos seres o sencillamente eh o bueno y ser controlado de paso porque eso es lo que ellos son especialistas en eso ya te dio una pista grandísima ahm o guiarte por ti misma por ti mismo eh por por el amor y no por el miedo y y pensar por uno mismo pensar por uno mismo porque o sea si uno averigua las cosas uno uno ve la verdad de las cosas y te dice ey este que lo que esta pasando aquí o sea será verdad será mentira que lo que ah porque que lo que pasa porque así también mucha gente seres inorgánicos verdad este están ocultando guerras están ocultando eh epidemias planeadas están eh ocultando este hechos eh siniestros verdad que pueden eh llevar a a a a la extinción del planeta como tal a la extinción de la humanidad como tal o sea eh son cosas que hay que tener cuidado pero al mismo tiempo bueno es decisión de cada quien este este si si guiarse con estos seres inorgánicos verdad que se disfrazan de altas autoridades y ser dominados por el miedo y ser controlados para siempre o sencillamente este pensar por uno mismo pensar por una misma verdad tener tomar su propio control tomar tu propio control verdad y este este pensar puro en base del amor ok este sabiendo que tal cual eh uno uno se despierta eh en un mundo que que básicamente es ficticio es actuado este y uno toma propias decisiones uno se libera de todo este tipo de cosas este tipo de 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 realidades este porque que es lo que pasa o sea los seres inorgánicos van a estar constantemente utilizando eh la mentira y la y el miedo verdad o eh 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 medias verdades porque eso lo llaman lo llaman verdades pero que es lo que pasa eso puede ser este le di a una cosa completamente errónea eh bueno como les vengo diciendo también está la opción de ser libres este guiarse por el amor guiarse por la verdad verdad ok este y siempre siempre está ahí en 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 el punto de 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 control siempre estando ahí en 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 el avance siempre estando ahí fuerte verdad y el perro está por allá ese lo sabe se está gozando un pollero jajajaja ay c*** Bueno, como les vengo diciendo, esta clase de situaciones está ruda, no está fácil, porque bueno, o sea, esto no va a durar mucho hasta que lo empiecen a ocultar, ¿verdad? Porque bueno, estos seres inorgánicos están en todos lados, pero al mismo tiempo uno con despertar, uno ya puede con todo, pues ya uno ya puede, se corren, empiezan a andar con miedo porque son seres de miedo, ¿verdad? Se alimentan de puro miedo y uno toma el control del amor, de la libertad, de la verdad, no le estás dando la comida a ellos, ya, ¿me entiendes? Le estás cortando el suplemento nutricional a ellos, ¿entiendes? Entonces, bueno, sépanse eso, a mí me estarán llamando que si un lunático que se pone una gorra de esas de, ¿cómo se llama? De aluminio, pero ese es el saber, la verdad de las cosas, ¿quieren intentarlo? Quieren intentar callarlo a uno, quieren intentar meterlo a uno, enterrar, enterrarme bajo tierra, seis metros bajo tierra, pero ¿qué es lo que pasa? Soy un árbol, un árbol, activo, fuerte ahí con todo, nada me para, ¿verdad? Soy una semilla y empiezo a crecer como un árbol, ¿ves? Pumf Ahí no hay peo, ahí no hay lío, el probo está ahí Cayetano ahí con todo, entre otras personas Para no alarma mucho O sea, obviamente va a haber mucha gente así alrededor que está en esa, pero Estás viendo este video, estás haciendo un contacto ahí conmigo Dale like ahí, suscríbete ¿Verdad? Este, y comparte el video con los demás Pues la verdad es de, de ser esparcida ¿Ok? Y a pesar de todo, o sea, ama los animales Este, el reto de la semana vegana Coman frutas y vegetales ¿Eh? Para tener ese, ese poder, ese, esa energía fluyente ¿Verdad? Eh, poder desarrollar esa, esa parte intuitiva de nosotros Eh, esa parte intuitiva de tuya, ¿verdad? Es muy, muy importante Este, y para adelante o para allá Cero, cero, no pones para atrás ni, 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 ni Ni para impulso, ¿me entiendes? Porque eso es, eso es el momento que uno se echa para atrás La gente va a decir, no, que lo quiero que haya agarrado una vez A menos de que, bueno, ok Puede ser, eh, 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 puedes darte la de, de tu sabes, ¿no? Te pones una máscara ahí mientras uno viene Eh, como un espía inspiracional ¿Ok? Como eso, eh, como esa, esas clases de los elegidos, ¿verdad? Mucha gente podrán, eh, mucha gente podrá escuchar, eh, lo que dicen los más grandes ¿Verdad? Los, 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 los dietis, los dioses, los orishas Todos ellos Este, o, que hablo de los seres divinos Obviamente los Krishna, ¿verdad? Los, los, los Trimurti, entre otros Este, eh, mucha gente podrá escuchar eso Pero, hay que ellos que tienen Que tienen esa, eh, esa parte intuitiva Desarrollada Va a poder entender los mensajes Y va a poder esparcirlos tal cual como uno Como lo uno está haciendo, ¿me entiendes? Liberando a otro ¿Ok? Ah, pero es más, o sea Este, y uno, uno tampoco está interesado con dinero ni nada Yo estoy, yo estoy súper contento con liberarte Con, con darte saber De que hay un mundo más, más allá De lo que, eh, de, de las cuatro paredes ¿Verdad? Hay un mundo más allá De lo que los seres inorgánicos Ustedes demuestran Porque, o sea, tal cual como en la película Matrix De productor Así, tal cual como lo, la película Matrix Al que haya visto esa película Matrix Empieza a despertar Oye, elegido Elegida ¿Ves? Fuerte ahí Y es más, la película Matrix Revolutions Que salió hace poco Vamos a mostrar tal cual, eh, esos mensajes Wow Es una cosa hermosa Te vale la pena, ¿eh? Vamos a mostrarte parte del Matrix Vas a silenciar True Seekers Ven todas esas casas Estas casas que parecen igualitas todas Matri, papá, mira So, Matrix Matri Yo, yo me asumo para el Matrix Para, para mostrarle pues Porque eso no es No es coba Ese, 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 ese Matrix La Habana No es coba Yo, 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 yo me voy al mundo real Y regreso Vamos, pam Para traerles mensajes Yo les muestro mensajes Pam, pam, pam ¿Verdad? Tal cual como hacen Como hacen los Los psíquicos Los orishas Los, este Bueno, aquellos que los llaman Vudú, brujo, brujas X, warlocks Este Los alquimistas Este Los mazones Este Los gurú ¿Verdad? Los seyes ¿Verdad? Jesucristo el mismo ¿Verdad? Nos dijo todo esa vaina Jesucristo Como Como le llaman En En América Eh Isa Como le llaman En Arabia ¿Verdad? Eh De ahí te incultaron Yorai Como le dicen En Japón ¿Ves? Porque en ese tiempo ¿Qué es lo que pasa? A que Aquellas personas Que viajaban Aquellos grandes Sabios Que viajaban A ellos No No le ponían No le ponían Eh Sello Al pasaporte Porque no había pasaporte En ese tiempo Se cambiaban Era el nombre Se pasa esa Ruda 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 Esa vaina Ahí Y no Yo también Estoy esperando Que O sea Como quisiera Yo Pueda regresar A esos tiempos Es como Como me llamarán En 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 Esos otros sitios ¿Me entiendes? Uff Truth Seekers Truth Seekers Este Yo les voy a dejar un link Abajo Para que puedan accesar el libro Que yo tengo acá Que se llama Ingeniería Interna Hecho por mi Por mi persona Este Espero que les guste Les muestra una forma de Como vivir con magia ¿Verdad? Este La posibilidad De De Inmortalidad La posibilidad De De Hacer Contactos Telepáticos ¿Verdad? Tener una vida Full de Magia Este Este Saber Como lidiar Con personas Saber Como Este Amarte A ti Mismo A ti Misma Eh Eh Saber Como curarse Uno mismo De la ansiedad ¿Verdad? Siempre estar sano Sana ¿Verdad? Para que tú Para que tú Tengas esa bendición Para que tú Tengas esa Tú sabes Déjame esparcito Aquí de una vez Para y agarra Agarra Este Este Bueno Este Como les vengo diciendo Este La libertad Está ahí Hay que Hay que buscarla ¿Verdad? Eh Como Como buscarla La libertad La presión Es mental ¿Verdad? Y la única forma De salir Es Entrando ¿Verdad? Entra Tu propia Presión Me lo vas a Poder Me lo vas a Agradecer Me lo vas a Agradecer Para toda La vida Yo que te estoy Haciendo Es que Ya Llamada Pan ¿Verdad? Estamos ahí Estoy haciendo Un contacto Contigo Aquí Ahorita Mismo ¿Verdad? Y Y buscando Despertarte O sea Liberarte De De Ese Matrix Esa prisión Que Esa prisión Ficticia ¿Verdad? Todo es Mental Y ten esa Vaina Consciente O sea Entra Y Libérate Estás Libre ¿Verdad? Sé tu Propio Dios Sé tu Propia Diosa Porque Eso es Lo que Somos Dioses Y Diosas En Amnesia ¿Ok? Bueno Este Bueno Como les Vengo Diciendo No Seguien Por La Por Por Las Fuerzas Inorgánicas Por Los Seres Inorgánicos No Seguien Guiar Por El Miedo ¿Verdad? No Dejen Que Ellos Piensen Por Ustedes Y No Se Dejen Controlar Más Bien Este Tengan Su Propio Control Piensen Con Amor ¿Verdad? Este Y Sean Libres Sean Ustedes Mismos Nada Les Faltará Así Mimo Le Digo Bueno Bueno True Seekers Espero Les Haya Gustado Yo Me Voy Cuidense T T T T T T Gracias.